Logran escapar 17 personas de una estación de policía en Cúcuta, norte de Santander. Entre ellos está el conocido alias Zeus. Es militar vinculado a unos casos de falsos positivos. Este caso ha conmocionado a la ciudad de Cúcuta. Este individuo conocido con el nombre de Juan Carlos Rodríguez Agudelo escapó junto con 16 reclusos más de la estación de policía en Cúcuta. ¿Cómo ocurrió el escape? Uno de los reclusos fingió estar enfermo y el protocolo dice que hay que sacarlo inmediatamente para prestarle sus primeros auxilios siendo trasladado a un centro asistencial. Una vez los uniformados entraron al pabellón para prestarle sus primeros auxilios y llevarlo a un centro asistencial, fue aprovechado por estos reclusos para doblegar a los uniformados, mantenerlos ahí y lograr su fuga. Inmediatamente las autoridades desplegaron un operativo conjunto para dar con su recaptura. Alias Zeus es un personaje relevante en el caso del Macra Caso 03, relacionado con un falso positivo, donde se investigan desapariciones civiles, asesinatos, los cuales se presentaron como bajas en combate. La situación jurídica de esta persona estaba en definición en este proceso para la jurisdicción especial de la paz, lo que hace preocupante su fuga. La recaptura de esta persona es un desafío para las autoridades de Cúcuta y demás que tengan que ver con este caso en materia de seguridad y justicia. Es totalmente crucial que se refuerce la seguridad en estos centros de detención para evitar futuros casos de fuga.